Como Pablo estaba encarcelado A Dios vivo cantabal Los presos le oyeron Todos allí se estremecieron ¿Ahora qué tú vas a hacer? Aunque haya dos o tres Comencemos a adorar Y las cadenas se romperán Se romperán Se romperán Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Al ego sucede cuando le adoras Al ego sucede cuando le adoras Cuando le adoras El enfermo sanará El cautivo libre será La unción descenderá Y tu vida cambiará El enfermo sanará El cautivo libre será La unción descenderá Y tu vida cambiará Cuando le adoras Cuando le adoras Cuando le adoras Al ego sucede cuando le adoras Al ego sucede cuando le adoras Cuando le adoras Cuando le adoras Al ego sucede cuando le adoras